Empezamos el repaso semanal con la que quizás sea la noticia de esta semana, y es que por fin Renfe obtiene el certificado de apertura de su sucursal en Lyon y así podrá comenzar su actividad en Francia, algo que ha dado lugar a bastantes rumores e informaciones, aunque todavía, todavía, sin los billetes a la venta, cosa que debería ser inminente, quizá esta misma próxima semana, y con tarifas que al menos en su apertura parece que romperán el mercado, pues Renfe ha anunciado que estrenará suave a Francia con billetes a 9 euros entre las 10 estaciones que conforman sus rutas domésticas en Francia para posicionar su servicio en alta velocidad en el mercado francés. En cuanto a las rutas internacionales propiamente dichas, habrá dos tipos de precio, 19 euros para viajar desde Montpellier o Narbonne hasta Barcelona, Zaragoza o Madrid y 29 para la ruta completa, la conexión desde Marsella y Lyon con España. Estad atentos porque en cuanto Renfe saque a la venta estos billetes, habrá vídeo contando todos los detalles que no serán pocos. También se ha hablado mucho esta semana, con vídeo en el canal incluido, de los trenes nocturnos y donde Renfe ha abierto la puerta a recuperar este tipo de servicio si se subvenciona su operativa. Concretamente se plantearía el retorno de los tren hotel en conexiones internacionales con París, Milán o Zúrich, pero solo si se articulan, recalcamos, fórmulas que cubran sus déficits de explotación. Por lo que más allá del titular, una vez leída la letra pequeña, al menos a corto o medio plazo, parece descartado, pero no le quitaremos ojo a esta idea. Otra noticia clave de la semana fue el pasado martes, cuando el Consejo de Ministros aprobó por fin la ampliación de la estación de Atocha por 500 millones de euros. Una ampliación que también remodelará múltiples detalles y zonas del edificio ya existente y, sobre todo, afrontará las obras de la nueva terminal pasante que acogerá, recordemos, el tren bajo la ciudad de Madrid y comunique con Chamartín, y poder hacer posible un sinfín de viajes transversales por alta velocidad entre muchos puntos de España sin necesidad de cambiar de tren. Tenéis toda la información sobre este crucial proyecto en varios vídeos del canal, el más reciente el pasado miércoles. Y otro paso gigantesco dado esta semana ha sido la autorización del soterramiento de Lorca, el que hasta ahora era el único tramo en el que aún no se habían iniciado las obras entre Murcia y Almería. Obras que costarán 360 millones de euros y tendrán un plazo de ejecución de 32 meses. La previsión de ADIF es que durante este año se seleccione la empresa que va a ejecutar estos trabajos y que la construcción comience en el primer trimestre del 2024. El tramo soterrado en la ciudad Lorquina estará dotado de plataforma de vía doble en ancho estándar y definido para tráfico mixto. Dispondrá de dos andenes laterales de 410 metros para usos de alta velocidad, uno de ellos también para trenes de cercanías y un andén central de 220 metros para uso exclusivo de estos trenes, los que llegan a Pulpí y Águilas. Y estaremos desde luego muy atentos al devenir de estos trabajos. Nos vamos a Galicia donde se ha dado luz verde para trazar la salida sur de alta velocidad de Vigo con la adjudicación del Ministerio de Transportes del diseño de la línea entre la estación de Urzaiz y Asgándaras. Diseño que tendrá un coste de algo más de 884.000 euros y 18 meses de ejecución. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin salir de la comunidad gallega, atentos porque estarán suspendidos los trenes entre Galicia y Portugal hasta el jueves 22 debido a una huelga en el país vecino que afectará al ferrocarril en todo Portugal hasta el próximo 5 de julio. Interrupciones que también afectarán al servicio transfronterizo con Extremadura y Madrid. Veremos si dichos servicios vuelven el 22 o también se puedan extender, en caso de que la huelga no cambie, hasta ese 5 de julio. Curiosamente, estos días en Galicia se ha presentado la idea de la creación de unas cercanías Galicia-Portugal con un tren entre Vigo y Viana do Castelo. La Diputación de Pod de Vedra, en colaboración con la Fundación CEER, celebrará los próximos 22 y 23 de junio en Tui unas jornadas sobre el ferrocarril transfronterizo entre Galicia y el norte de Portugal, donde se pretenderá impulsar una red ferroviaria transfronteriza eficiente y un servicio de cercanías entre Vigo y Viana do Castelo donde acudirán bastantes personalidades. Y ojo a este frenazo, en este caso, para Jaén, pues Adif ha anunciado estos días que pospone las obras de un tramo de alta velocidad hasta la capital jienense para acometer actuaciones de seguridad. Concretamente, Adif ha cancelado el contrato de las obras para la ejecución de las vías de alta velocidad entre Alcácer de San Juan y Manzanares, en Ciudad Real, en un tramo del futuro servicio entre Madrid y Jaén, con el objetivo de acometer antes actuaciones en las instalaciones de seguridad, básicamente para mejorar la funcionalidad de la red durante las obras. Una vez se aborde el replanteamiento del contrato actual, se volverán a licitar dichas obras en este tramo del que estaremos muy atentos. Y estos días hemos visto la vuelta de actividad a la línea de tren entre Soria y Madrid. Algo más de 300 viajeros dieron la bienvenida al restablecimiento de este servicio tras los trabajos de mejora de esta línea tras ocho meses de interrupción y de la que informamos, recordemos, en un vídeo del canal. Y atención porque los trenes de Irio ya han llegado a Camp de Tarragona, pues desde el jueves algunos, muy pocos, de los servicios entre Madrid y Barcelona tendrán por fin parada en esta estación, donde también paran, recordemos, los Aplo de Renfe o Uigo y que culmina el despliegue de la compañía italoespañola en la red en su primera fase, tras llegar también hace muy poquitas semanas a Albacete y Alicante. Y atención porque la línea Huesca-Canfrán vuelve a estar cerrada y lo hará durante 11 meses por el proyecto de mejora integral de su nueva fase, concretamente desde el 19 de junio con la renovación de 61 kilómetros de vía de la infraestructura en los proyectos Ayerbe-Caldearenas y Haca-Canfrán, una actuación que se hará en tres fases y que obligarán al cierre de esta línea. Mientras duren los trabajos, el trayecto entre Zaragoza y Huesca se llevará a cabo en tren y el enlace entre Huesca y Canfrán se realizará mediante autobuses. Y esta semana hemos visto la enésima concentración en Aranda de Duero para reclamar la vuelta del tren directo, donde han asistido más de 4.500 arandinos que se han concentrado en la Plaza Mayor para manifestar su hartazgo después de más de una década sin tren con Madrid y exigir respeto y futuro para esta comarca. Precisamente la semana pasada dábamos la noticia de la licitación del estudio de viabilidad para esta posible reapertura, por lo que como mínimo y solo en caso de ser positivo, estaríamos hablando de un año para comenzar los trabajos para reabrir este trazado con Madrid. Cerrado, recordemos, hace más de 10 años tras quedar atrapada una bateadora en el túnel de Somosierra. Desde Viajando Contigo solo podemos mostrar el apoyo a estas reivindicaciones y ojalá pronto podamos dar la noticia que tanto esperan en esta zona del país. Y estamos muy atentos al juicio del Albia, que entra en su fase final tras muchos meses de declaraciones y tras la reclamación de indemnizaciones. El martes que viene volverán a la sala los dos acusados y el fiscal y donde las acusaciones populares y las defensas expondrán sus conclusiones para que en cuestión, esperemos, que en pocos días o semanas tengamos veredicto y ojalá sean buenas noticias para esas víctimas y familiares que tanto llevan peleando por que se haga justicia. Te recuerdo que tienes una entrevista en el canal con el portavoz de la plataforma de afectados de este terrible accidente que todavía guardamos en nuestra memoria. Pasamos a temas más amables con CAF, que está que lo tira. Y es que sus planes de ambición no tocan techo. Y se ha fijado como objetivo para 2026 alcanzar unas ventas totales cercanas a los 4.800 millones de euros, con grandes objetivos también en materia de expansión o metas de descarbonización. Información que, por cierto, os contaré al detalle esta misma semana en un vídeo del canal. Y nos vamos a la otra gran empresa ferroviaria del país, Talgo, que parece recorto a distancias con CAF tras aumentar su cartera un 45% gracias básicamente al gran pedido de los ferrocarriles alemanes que ya hemos contado en el canal. Siendo este acuerdo, recordemos el de mayor envergadura de la historia de Talgo, un detalle nada menor en estos tiempos con la posible fusión de CAF en el horizonte y en donde el estado de las cuentas de una u otra empresa podría ser clave para el reparto y acuerdo del mismo. Siempre complejo y del que seguimos muy atentos. Pasamos a las cercanías, donde estos días se han dejado ver al fin los nuevos trenes para Cotto, pero sobre todo cómo será el diseño de las 200 unidades de Alston para Renfe Cercanías. Una información que os di ayer mismo viernes en un vídeo del canal. Y pasamos a una mala, muy mala noticia, el fin de los descuentos al abono transportes en Madrid, una promoción que finalizará el próximo 30 de junio y que estaba pensada en su inicio como una de las medidas extraordinarias para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania. Ahora el ejecutivo de la Comunidad de Madrid ha decidido no asumir el descuento ni proponer otro distinto, por lo que quedan atrás los descuentos del 60% en los abonos transportes y del 50% en las tarjetas de 10 viajes. Por ejemplo, el abono en la zona A, que ahora cuesta 21,80€, pasará a costar 54,60€, o el de la zona B1, que tiene un precio actual de 25,40€, pasará a costar 63,70€. Una triste medida, más extraña aún, teniendo en cuenta que los mismos responsables que retienen estas ayudas son los que dicen que España va fatal y que el ciudadano de a pie no puede afrontar el precio, por ejemplo, de la cesta de la compra y con el déficit todavía muy por encima de lo que nos gustaría a todos. Esperemos que este estreno tan especial de la nueva legislatura con cómoda mayoría absoluta en Madrid no sea el comienzo de una cascada que se repita en otros rincones del país. Recordemos, no obstante, que esto no afectará a los descuentos en cercanías y media distancia que depende de Renfe hasta final de año, siempre que no haya rectificaciones. No salimos del corazón del país, pues hemos conocido el OK para la construcción de la futura estación de cercanías de Parla Norte, que formará parte de la línea C4 y se ubicará entre las estaciones de Getafe Sector 3 y Parla. Una estación, eso sí, muy polémica por su ubicación, donde los más críticos aseguran que no va a beneficiar a ningún vecino. Todo con un valor de las obras, que será de 14,9 millones, y donde se asegura que dará servicio a 14.000 usuarios diarios, ya que está pensada especialmente para los nuevos desarrollos urbanos del entorno. Unas obras que se desarrollarán en el 2024 y se espera que entre en servicio en el primer trimestre de 2025. Nos mudamos a Cataluña, donde, atención, la factura del soterramiento de Moncada sube hasta los 800 millones de euros debido a una segunda obra. Y es que el esperado traslado bajo tierra de las vías que hoy parte en esta ciudad. En dos, se completará con un segundo contrato de 174 millones, que permitirá mejorar la fluidez de la circulación ferroviaria y no afectar a aguas subterráneas. Sin movernos de Cataluña, estos días se ha celebrado el vigésimo aniversario de la reapertura del Tren Cremallera de Montserrat, una singular línea de montaña, inaugurada hace ya más de un siglo, pero que dejó operar, recordemos, desde 1947 hasta el 2003, cuando volvió a ponerse en funcionamiento, siendo sin duda uno de los trenes más especiales de Cataluña y de toda España. Y que, si puedes, no dudes en visitar. Nos vamos a Granada, donde el metro de esta ciudad ha batido un récord, con más de 400.000 pasajeros durante el Corpus. Y, en general, el transporte público de la ciudad, de la Alhambra, ha registrado durante la feria un incremento del 25,7% sobre el pasado año y del 18% sobre el 2019. Nos mudamos a Sevilla, donde el tranvía de Alcalá de Guadaira ha comenzado con las expropiaciones para electrificar toda esta línea. Además, la Junta de Andalucía va a movilizar 176 millones de euros para afrontar la obra civil de este tranvía y también la adquisición de 6 trenes. Y acabamos con mercancías, pues a DIF última la adaptación de los Gálibos para la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, donde se prepara la ampliación de la terminal ferroportuaria de Isla Verde exterior y la duplicación de la vía en el recinto portuario, un gran proyecto de transportes que puede ser el comienzo de otros similares en más zonas del país. Otra semana cargadita de información y aquí nos veremos dentro de 7 días para otro repaso. Suscríbete al canal y recuerda que hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.